Cuando te di, sentí que mi amor Se adueñaba de tu alma y de mí Como se adueña la luna del sol en aquellas noches de abril Como se adueña la luna del cielo en aquellas noches de abril Si pudiera tocarte la piel y así sintieras mi amor verdadero Te quedarías conmigo y no sufrirías ese amor pasajero Te quedarías conmigo y no sufrirías ese amor pasajero Ay mi luna de abril que me has visto nacer Adueñate de ella tan solo esta noche Que el cielo va a comprender Que si no puedo besarla Mi amor moriría y yo me iría con él Al cantarte esta san placer Te entrego toda mi alma Para sentirte mía Andando entre nubes Soñando que me amas Para sentirte mía Andando entre nubes Soñando que me amas Porque nos habremos cruzado Si somos los dos distintos caminos Si Dios nos hizo cruzar Habrá que esperar que nos junte el destino Si Dios nos hizo cruzar Habrá que esperar que nos junte el destino Ay mi luna de abril Que me has visto nacer Adueñate de ella Tan solo esta noche Que el cielo va a comprender Que si no puedo tocarla Mi amor moriría y yo me iría con él Me alegria ¿Dale ? Me alegria